Ricardo Magallanes Correa, epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria 6 con sede en Tlaltenango, informó que se mantienen alerta ante los casos de dengue o chikungunya registrados en la zona sur de Zacatecas. Precisó que en la región, que abarca desde Trinidad García de la Cadena hasta Jerez, se ha confirmado un caso de dengue y existen dos sospechosos del padecimiento, además de un enfermo por fiebre chikungunya que fue contraído en Colima. Magallanes Correa explicó que la enfermedad tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días, por lo que instó a las personas que viajaron durante la época vacacional y que presenten síntomas como dolores de cabeza, articulares y fiebre mayor a 38.5 grados centígrados, a que acudan al médico inmediatamente. Tras informar que en Jalpa se han registrado alrededor de 53 casos de dengue clásico, hizo un llamado a la población a continuar con las medidas de prevención que se han difundido desde 2013, cuando inició el programa de descarcharización. Refirió que al mantener limpios los patios y evitar los estancamientos de agua en cualquier recipiente, se previene este tipo de enfermedades, además de que disminuyen las picaduras de alacrán, mordeduras o piquetes de serpientes y arañas, así como otras enfermedades transmisibles por vectores. Magallanes Correa subrayó que la temporada de calor es la época de mayor riesgo para contraer estos padecimientos, por lo que instó en la participación ciudadana para evitar su propagación. Con información de Guillermina Miranda, Denuncia Ciudadana.